Tu me pides que me olvide de ella, sin saber hasta donde la llegue a querer Tu no sabes lo que estoy sintiendo, mi corazón se ha vuelto frágil de papel Ella se ha ido y no, no puedo olvidarla, mis pensamientos guardan lo mejor de ayer Son tantas cosas que me aprietan el alma, solo puedo decirte que me muero por volverla a ver Si tu supieras querido amigo lo que me pasa hoy, no me pidieras que me olvidaras de tu amor Si tu sintieras lo que ahora siento en mi corazón Tal vez amigo, ahora estuvieras igual que yo Por favor, no hablemos de ella, dale tristeza a mi corazón Son tantas cosas que me aprietan el alma, solo puedo decirte que me muero por volverla a ver Si tu supieras querido amigo lo que me pasa hoy, no me pidieras que me olvidaras de tu amor Si tu supieras lo que ahora siento en mi corazón Tal vez amigo, ahora estuvieras igual que yo, por favor No hablemos de ella, no hablemos de ella, quítale tristeza a mi, a mi corazón Por favor amigo, ya no hablemos de ella, ¿por qué no ves que estoy sufriendo? No hablemos de ella, no hablemos de ella, quítale tristeza a mi corazón